En el marco del Programa Nacional de Becas en el Exterior, Don Carlos Antonio López, este año se tendrán 450 cupos nuevos para quienes deseen realizar posgrados en universidades del mundo. La convocatoria está abierta desde este martes. Beca le ofrece desde este año las becas de doctorado y se tiene el propósito de brindar 200 plazas para especializaciones dirigidas a docentes en universidades de Chile, Colombia y Argentina a más de 150 maestrías para educadores. Esta es la cuarta convocatoria que se realiza y que ya benefició a 844 personas en 25 países con una inversión de 40 millones de dólares. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.